El Metiche presenta El Museo de la Caricatura y la Historieta Joaquín Cervantes Basoco presenta El Museo de la Caricatura y la Historieta Joaquín Cervantes Basoco presenta El Museo de la Caricatura y la Historieta Joaquín Cervantes Basoco presenta El Museo de la Caricatura y la Historieta Joaquín Cervantes Basoco presenta El Museo de la Caricatura-R